Bienvenidos al Draw My Life de Tulu. Lo podrás conocer como Tulu, Catulu, Chulu o incluso Cazulú. No existe un consenso con respecto a la pronunciación de su nombre. Lo que sí sabemos es que está deseando reconquistar nuestro planeta exiliado en las profundidades marinas. Tulu procede de otro planeta y es un ser temible que para los humanos es como un dios. Tulu, grande como una montaña, mide cientos de metros de altura y su cabeza se asemeja a la de un pulpo. Su cuerpo está cubierto de escamas, recordando al de un dragón alado. De poco sirve hacerle frente. El gran antiguo está hecho de una sustancia gelatinosa que lo hace casi invencible. Puede alterar su forma a voluntad y aunque destruyésemos su cuerpo, este volvería a formarse en cuestión de horas. Aún así, ni siquiera es el ser más poderoso de su raza. Tulu aparece por primera vez en La llamada de Tulu, un relato corto escrito por H.P. Lovecraft, publicado en la revista Weird Tales en 1928. Se supone que lo que se sabe de él viene del texto de Rie, un libro sagrado escrito hace milenios. Tras él, existe un séquito denominado La semilla estelar de Tulu, seres parecidos a él pero de menor estatura. Llegaron junto a su amo a nuestro planeta y la mayor parte están encerrados con él en Rie, una ciudad hundida en el Pacífico. Allí, Tulu está hibernando desde antes de que el tiempo existiera, generando ansiedad constante a la humanidad sin que ellos lo sepan. Se cuenta que algún día resurgirá y sembrará el caos y la destrucción por donde pase, conquistando así nuestro mundo. Dentro de los cuentos de terror anglosajones están los mitos de Tulu, una recopilación de historias basadas en un principio establecido por Lovecraft. Antes, nuestro mundo fue poblado de razas que por practicar magia negra perdieron sus conquistas y fueron así expulsadas. Aún viven en el exterior, dispuestas a volver a apoderarse de la Tierra en cualquier momento. Así pues, Tulu es solo uno de tantos monstruos que quieren reconquistar la Tierra. Se les conoce como primigenios y por encima de ellos están los dioses exteriores, casi todos todavía dormidos, encerrados o incapacitados. Como Azazoth, el dios ciego y lobotomizado. El sello que retiene a Tulu en las profundidades marinas se romperá el día en que las estrellas se alineen a su favor con la ayuda de sus seguidores. Entre estos están los profundos, seres marinos que le adoran, extendiendo su poder con cánticos oscuros. Pero el legado de Tulu abarca mucho más que la literatura. Desde hace 30 años y tras 7 ediciones, podemos disfrutar del juego de rol La Llamada de Tulu. Retoma el relato homónimo de Lovecraft y bebe de los mitos escritos posteriormente. En él, debemos enfrentarnos a las malvadas fuerzas que rodean a esta bestia. Aunque a Lovecraft no le hacía demasiada gracia que se adaptaran sus historias a otros formatos, su bestia más famosa ha conseguido aparecer en la gran pantalla más de una decena de veces y ha inspirado a personajes como Davy Jones, de Piratas del Caribe. Además de aparecer en varios videojuegos, Tulu ha hecho cameos sembrando el caos y la destrucción en varias series de animación, como Los Simpsons, South Park o Gravity Falls. ¿Tendremos que esperar a que los astros se alineen para poder ver el resurgimiento de Tulu? ¿O es simplemente un cuento de terror fruto de las pesadillas de Lovecraft? ¿Quién sabe? Y este ha sido el Draw My Life de Tulu. Si te ha gustado dale a like, suscríbete y coméntanos de quién quieres que sea nuestro próximo Draw My Life. ¡Gracias!